Vamos a empezar por Patricia, que ya muchos la conocéis, que es muy activa en las redes sociales y mueve un montón de proyectos. Es profesora en el IES Profesor Isidro Sánchez de Málaga y nos va a presentar un proyecto, pues nunca mejor dicho, de película. Muy adaptado a las alumnas y a los alumnos de la especialidad. Y sí que nos gustaría conocer, Patricia, un poco cómo lo contextualizas y esa contextualización, qué consecuencias tienen luego con tus alumnos en el aula. Gracias, Patricia. Sí, yo creo que cuando llevamos a cabo un proyecto, nosotros que somos default, somos transversales, es muy importante que partamos de un contexto, de un análisis del contexto y de la realidad, porque los diferentes sectores productivos demandan en muchas ocasiones diferentes competencias y diferentes habilidades. Entonces, en nuestro caso, yo llego al Profesor Isidro Sánchez y me encargo del ciclo de caracterización y maquillaje profesional de grado superior. Y encuentro una realidad que venía pasando desde hace bastantes años y es que se matricula muchísima gente. Hay un montón de listas de espera, pero resulta que a mitad de noviembre nos quedamos con 10 personas. Hay muchísimo abandono escolar y además encontramos una circunstancia y es que no existe un índice de empleabilidad muy alto y muchas veces acaban en no los lugares que están establecidos dentro del desarrollo curricular. Es decir, no estaba ese ciclo pensado, por ejemplo, para que el alumnado acabara vendiendo productos de maquillaje. Con ese contexto, que es un contexto además al que hay que sumar, que es un centro que está situado en un lugar desfavorecido, con pocos recursos económicos. Bueno, y ante esa situación es donde nos planteamos qué podemos hacer para poder solucionar esto. Vimos que una de las cosas que ocurría es que no había una buena orientación profesional. Es decir, el alumnado que venía no sabía dónde venía y entonces había que trabajar sobre ese aspecto. Y nos planteamos una serie de objetivos. ¿Qué objetivos? El objetivo primero es visibilizar la FP, qué se estudia, en este caso, en este sector, en este título en concreto. Queríamos empoderarla también, que dieran cuenta que aquí iba a salir talento y que ese talento había que aprovecharlo. Bueno, también queríamos que nos conectáramos con la realidad del sector y bueno, de ahí empezamos a trabajar. He dicho una situación desfavorecida, pero yo tengo un lema en casi todos los proyectos y es toda dificultad es una oportunidad y esa era nuestra oportunidad. Vamos a trabajar en ello y empezamos a plantearnos unos objetivos. El objetivo primordial fue, bueno, si vamos a trabajar en producciones audiovisuales, pues el estandarte es Hollywood, ¿no? O por lo menos se nos venía a la cabeza. Y el proyecto empezó intentando que pensaran en grande. Yo les decía, no hay nada imposible, pero es verdad que tampoco hay nada gratis, todo hay que trabajarlo. Y empezamos con una palabra clave que utilizamos nosotros, bueno, y lo que viene del japonés, que se llama Gambaru. Y es esa cultura del esfuerzo que nos lleva a alcanzar esos objetivos. El desarrollo del proyecto está, bueno, se dirige tanto a primero como a segundo y trabajamos los resultados de aprendizaje relacionados con orientación y con emprendimiento personal, emprendimiento social, emprendimiento productivo. Fue una oportunidad para conseguir desarrollar todo este tipo de habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, en primer lugar, haciendo protagonista al alumnado. Todas las dificultades en las que nos encontramos se van a solucionar en asambleas en las que planteamos la dificultad y el alumnado me va dando la respuesta a qué vamos a hacer ante eso. Y nuestro objetivo final era llegar a Hollywood, a Los Ángeles, y conocer a la Escuela de Maquillaje de Cine, conocer a las personas, los maestros y las maestras de la caracterización que encontramos en los libros, y conocer de primera mano lo que era el sector audiovisual y su trabajo. Hicimos un montón, si podéis ver ahí, de actividades emprendedoras que nos permitió recaudar ese dinero para poder ir, porque estábamos en una situación económica precaria. Y además hicimos los contactos con todas estas personas. Y conseguimos ir a Hollywood, como podéis ver ahí, partimos justo antes de que acabara, que viniera la situación sanitaria que hemos vivido. Y estuvimos en, bueno, nos abrieron las puertas Warner Bros., Paramount Pictures, Disney, Universal Studios, y nos enseñaron los... Los... Yo quiero ser al mundo tuyo. Sí, venía así. Fue una pasada. Sí, para el próximo congreso no contas uno así. Sí, sí, sí. Fue una pasada, además. Yo he aprendido muchísimo de cine, pero lo mejor de todo eso es que, bueno, vino la situación de crisis sanitaria y la hemos reconvertido. Y, bueno, dijimos, bueno, pues sí, no podemos ir a Hollywood, que Hollywood venga a nosotros. Y nació el proyecto que estamos haciendo ahora, que se llama FP Visible, FP de Calidad, en el que contamos como socios, pues, el caracterizador de Stranger Things, Don Will Smith, todos los españoles que tienen Oscar y Goyas forman parte de este proyecto. Hoy se acaba de sumar un productor de la BBC y estamos creciendo para que permita un círculo de networking a nuestro alumnado y, además, conozcamos de primera mano cuáles son sus habilidades. Bueno, es muy largo que no me quiero... Creo que me estoy quitando... No, me quedan 40 segundos. Me quedan 40 segundos. Todavía puedo decir más. Yo creo que es parte... Lo más interesante es cómo ves la motivación del alumnado, cómo cambia su perspectiva, cómo ahora están formándose, no me dejan, están ahora todo el rato. Maestra, esto que te ha sido, ¿cómo te puedes ir? Tenemos que seguir trabajando y cómo empiezan a pensar en grande, a gestionar su talento y a perseguir sus sueños. Y básicamente eso. Gracias. Aplausos.